Bajamos por el agua, ¿no? Comenzamos, Karmaland. ¡Ahora sí! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No me bajamos! ¡Que le estás a matado, le estás a matado! Esperad, esperad, esperad. No me lo puedo llegar a creer. El primer tonto, tío. El primer tonto. ¡Oye, Alervi! ¡Alervi, voy a ir a por ti, Alervi! ¡Ha sido un accidente! ¡No puede ser, tío! ¡Ha sido un accidente! ¡Dante IVA!